La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara pondrá en marcha el próximo sábado, 12 de febrero y el día 26 de este mismo mes, un taller sobre botargas, máscaras y diablos dentro de las actividades de carnaval, que se desarrollarán en el Palacio de la Cotilla contando con un aforo máximo de 20 participantes. El plazo de inscripción se abre desde este día 4 hasta agotar plazas. El desarrollo de la actividad será en horario de mañana a partir de las 12. Esta actividad se enmarca en la apuesta de la Concejalía de Turismo por la realización de actividades familiares, porque en palabras de Parlorio, quieren que todos los vecinos de la ciudad y los visitantes se conviertan en embajadores de Guadalajara y para ello deben conocer las costumbres y tradiciones de la historia de la ciudad.